¡Oye Olguita cocinando! ¡Se pasó! Holga la tamalera, cocina que se pasó Se los vende con pimienta Y el que los prueba se come dos Pregona con gran dulzura Y conquista con su pregón Bailemos todos cantando La tamalera, holga, se pasó Holga la tamalera, cocina que se pasó Se los vende con pimienta Y el que los prueba se come dos Y ella pregona con gran dulzura Y conquista con su pregón Bailemos todos cantando La tamalera, holga, se pasó ¡Me gustan los tamalitos! Los tamalitos que vende Olga ¡Holga! Oye que lo tiene de todo Como cocina Me gustan los tamalitos Los tamalitos que vende Olga ¡Holga! ¡Hueve Tertico! ¡Que no hay flojera! Me gustan los tamalitos Los tamalitos que vende Olga ¡Holga! Me gustan los tamalitos Los tamalitos que vende Olga ¡Holga! Y también le gustan a la gente Porque son muy ricos Algo diferente Me gustan los tamalitos Los tamalitos que vende Olga ¡Holga! ¡Holga! Y cuando yo lo compro Yo lo abro despacito Porque siempre está caliente Ese rico tamalito ¡Me gustan los tamalitos! ¡Ave María que rico! Los tamalitos que vende Olga ¡Holga! Y como a mí me gustan mucho Yo no hago la cola Yo voy por la puerta de atrás Caliente le compro el tamal Me gustan los tamalitos Los tamalitos que vende Olga ¡Holga! Sí, sí, ya sé que es de mala educación Pero me chupo los dedos Porque me gusta el sabor Y ella lo tiene dos Tamalitos con tomate Tamalitos con la vaca Para la gente flaca ¡Qué rico! ¡Voy a entrar! ¡El netico sopla! ¡Que me voy a comer este tamalito! Pican, no pican Los tamalitos de Olga ¡Holga! Fíjate bien cuando lo vayas a comprar Que si es tan caliente Te pueden quemar Pican, no pican ¡Cuidado! Los tamalitos de Olga ¡Holga! Y es que Olga le echa Y le echa pimienta Por eso la gente Se mantiene contenta ¡Holga! 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 Me gusta los tamales de Olga Suavecito así Le quito la hoja Me gusta los tamales de Olga Ay por Dios, ay por Dios Que tiene este tamal Que me gusta su sabor Me gusta los tamales de Olga Y ya me da lo que me pida Y le echa el sazón completo Me gusta los tamales de Olga Y raya, raya, raya La mazorca Pero sin desespero Ella cocina riquísimo Por eso es que yo se lo compro todo